Vale, a ver, que se os oiga, que se os escuche. ¡Choquito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Can you feel the fire burn As it takes control of you There is nowhere you can turn ¡Gracias por ver! 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 aplauso para uno de los capos de Mareo cerrando esta noche que han comisariado para Boiler Room por Valentine's Dream Music de Granada. La mejor representación. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ha sido muy bonito, muy especial. Esta fiesta es nuestra de todas las que estamos aquí. Si estáis bien, decidlo. Si no, también. No calléis nada. Y mucho respeto a una leyenda. Mucho respeto a una leyenda. Os queremos mucho. Mucho Mareo. ¡Eso!